Después de tantos años, tío, no sé si te pasa un poco lo mismo que a la hora de entrenar en espalda muchas veces, tío, te apetece un estímulo diferente porque sí, lo convencional está muy bien pero también esas modificaciones o formas nuevas de entrenarla con nuevos accesorios pueden estar muy chulas. ¿Qué opinas tú? Pues sí, macho, la verdad es que la espalda ya llega a un punto en el que me cuesta mucho mejorarla pero tengo una muy buena noticia para ti y es que Fitness Tech me ha traído unos nuevos agarres que vais a flipar. Cracks del Fitness, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, un vídeo completamente improvisado pero bueno, es una parte obviamente en la que pues hago publicidad porque me están dando unos productos para que lo enseñen pero no tenía pensado hacerlo en YouTube pero sí que es cierto que yo cuando pruebo este tipo de agarres la verdad es que me quedé flipando entonces vamos a improvisar Guille y yo y os vamos a enseñar una rutina porque vamos ahora al gimnasio y cómo podríamos utilizar este set de agarres para que la mejoréis al completo porque sí que es interesante y luego os lo mostraré que a nivel biomecánica es cierto que al ser unos agarres neutros permite tener mayor estímulo en la espalda levantar más pesado incluso y creo que puede beneficiarnos cuando ya estamos en un punto que nos cuesta mejorar y más si cabe si os pasa a vosotros como a nosotros que no tenemos este tipo de agarres en el gimnasio pues puede ser una versión inteligente antes de que te pilles a lo mejor suplementación deportiva que no sabes ni para qué sirve así que nada Guille, vamos a ello y os lo enseñamos, ¿qué te parece? vamos para adentro y así lo ven tanto aquí como luego utilizándolos bueno aquí como vemos al final hay diferentes amplitudes de agarres esto lo que va a permitir es dar un estímulo completamente diferente y dar un trabajo sobre todo variado sí, si os podéis fijar vais a ver que son diferentes amplitudes el de abajo sería la amplitud pues más grande luego este sería el intermedio y este sería pues más chiquitín lo que sí que es cierto que no sé la diferencia entre estos dos agarres a ver si tú sabes deducirlo a priori parecen parecidos pero si te fijas bien este que tengo en mi mano derecha es todavía más amplio este parece como ligeramente más neutro el agarre este parece como que el agarre es un poquito más amplio entonces creo que la diferencia puede ser pequeña pero puede ser esa os aseguro chicos que se nota una barbaridad pero a priori se me ocurre que los podremos utilizar obviamente en jalones y en remos así que vamos a tratar de ser creativos y vamos a darle uso acompañándonos al gym que vamos a bajar las palas sabes también lo bueno de estos agarres que tiene una buena conexión mente-músculo también sin necesidad de utilizar straps porque por lo que veo creo que este diseño no está muy pensado para poner un strap eso ahora que lo veo creo que puede ser bastante interesante que con tus propias manos sin esas agarraderas tengas una buena conexión y muevas bien el peso eso podría ser precisamente por el cómo lo agarramos al ser neutro precisamente pues que necesitamos obviamente menos el uso de straps de agarraderas como tal porque es más ergonómico ¿verdad? yo creo que sí, tiene toda la pinta pero hasta que no lo pruebemos no podemos saberlo vamos a sacar conclusiones con vosotros chicos, vamos a entrenar, venga venidos mamá te vienes a entrenar un poquito chicos ya estamos por aquí, en este caso vamos a empezar el primer ejercicio con un jalón al pecho pero con esta variedad de tres agarras diferentes que tenemos por aquí entonces vamos a probarlos, vamos a empezar desde este que sería el más amplio este que es un poquito menos amplio y en tercer lugar este, aunque tenemos cinco agarras en total pero bueno para hacerlo breve y tampoco excedernos con la cantidad de entreno ya otro día metiendo las otras variedades hoy vamos a hacer estos tres en este primer ejercicio vamos a ver que tal que tengo muchas ganas de notar mi espalda desarrollándose al máximo vamos a empezar ya con este primer ejercicio concretamente con este primer agarre una de las ventajas que tienen como veis es la colocación del agarre neutro que nos permite al final llevar los codos adelantados y dar un recorrido más completo al dorsal y por tanto hace que el ejercicio sea bastante más efectivo que lo aislemos mucho mejor, que el antebrazo y el brazo se impliquen menos entonces al final eso nos va a dar directamente pues una ejecución del ejercicio con mayor incidencia en el trabajo objetivo de los dorsales que al final es lo que estamos buscando entonces por eso este diseño tan novedoso es muy ventajoso y si de verdad lo probáis vas a notar la diferencia muchísimo sobre todo mencionar además que están colocando el dedo gordo por encima que es una gran diferencia, que si os fijáis tenemos aquí una especie de ranura para poder colocar el dedo gordo y que no sea necesario el uso de strap porque hay que tener en cuenta lo que os comentaba antes por biomecánica que al utilizar un agarre neutro no es necesario ni utilizar straps y encima nos va a permitir regatar más peso y sobre todo más cómodo vamos a ser capaces de contraer más productos al ver así que el agarre amplio buena sensación ¿no? de momento una sensación de verdad increíble no por venderos nada con el código estricto nada, el código que sea lo dejaré en la descripción sino porque si yo lo tengo es porque lo quiero eso tenéis que saberlo así que guay en este tenemos realmente la misma ventaja de la garra anterior pero la gran pequeña diferencia como queréis llamarlo es simplemente que la garra es un poquito más estrecha así que seguimos con la neutralidad y vamos a probar ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ahora fijaros el agarre más cerrado de todos puedo deciros que al cerrar todavía más los codos seguro que sois capaces incluso de notarlo mejor a aquellos que os cueste más el lado los cales así que ¡Ahí! ¡Gracias! Buena sensación o no? ¡Buenísima! ¡Gracias! 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 Vale chicos, si bien habéis visto que el primer ejercicio ha sido un jalón únicamente hemos hecho tres series pero con la diferencia de que cada serie hemos ido alterrando la garra hemos comenzado con el más amplio luego el del medio y luego sería pues el más estrecho pero vamos a hacer ahora lo mismo con el remo de tal manera que si os dais cuenta solo vamos a hacer dos ejercicios con un total de seis series porque para nosotros hoy es un día de recordatorios el que no solo queremos trabajar la espalda sino más grupos musculares pero sabiendo que estamos trabajando la espalda de una muy buena manera por lo dicho porque estamos trabajando en diferentes posiciones de agarre entonces eso nos va a permitir trabajarla casi al completo ¡Gracias! 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 Yo tengo que deciros chicos, en mi caso personal, igual a vosotros no os pasa que no se tiene que caer nunca la toalla, que sí que es cierto que cuando hago un remo en polea baja me gusta más la sensación de que el agarre sea más cerrado, básicamente porque soy capaz de notarlo más todavía, aquí Shoshy Highs por la posición como diría Iron Masters relativa de los codos tienden a abrirse un poquito más, entonces me cuesta más cerrar las dos escápulas simulando que en medio tuviese un lápiz, entonces a mí me gusta un poquito más cerrado, ¿tú qué opinas? Digo para el remo en polea baja, curiosamente me ha gustado más el agarre que es más amplio que este intermedio para este ejercicio, pero a mí, la sensación es que es mejor con el otro Pues nada, voy a probar ahora qué tal el agarre más cerrado de todos, que es un poco el que me despierta curiosidad para este ejercicio, veamos, veamos Bueno cracks del fitness, aquí me ha llamado la atención un pequeño matiz y es que al contrario que los otros agarres que tenía que poner primero el dedo gordo, aquí es al revés esta pequeña ranura es para el dedo pellique, la verdad es que me ha sorprendido porque lo he probado un poquito y se nota una normalidad, porque tiende a cerrarse, que es lo que estaba comentando anteriormente, que con los otros agarres en remo en polea baja, al ser más amplio lo noto menos, pero este no pasa lo contrario, que lo noto mucho más y me gusta, sobresaliente Vamos a ello Lo que decía, al cerrar, es que no hay comparación, para mí este es mi favorito, a ver qué opinas Vamos a probarlo Bueno, pues ya habríamos probado todos los ejercicios, chaval, poleas, sabías y por haber Algo que fitness tec no sorprenda, nos envíe una más para sacar conclusiones Bueno, cuéntame, ¿cuál ha sido tu sensación? Me ha gustado este, porque al final no es como el agarre de girona tradicional que simplemente es neutro, sino que al tener cierta inquilinación hacia adentro, me recuerda ligeramente a lo que es un agarre estupino, ¿vale? pero está en el término medio de estupinación y neutro Entonces es una variante diferente, bastante interesante, da una sensación diferente, no da redundancia, pero es la verdad Salón, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado de los tres? Es una decisión complicada, además que yo soy libre y me cuesta mucho más decisiones Pero también eres un alma libre, así que... Pero yo creo que el que más me ha gustado quizá para el jalón es el más amplio, sin embargo Estoy completamente de acuerdo, me pasa lo mismo, la verdad es que puede que incluso prefiera los agarres sinceramente para el jalón, o sea, he sido capaz de sentir pues en todas sus variantes lo que es la contracción, ¿no? En cambio aquí en el remo en polea baja, no sé si es por mis problemas que me molestan un poco por los lumbares y demás, pero me quedo con este, este lo utilizaría muchísimo estos dos, sinceramente creo que un poquito menos, pero en cambio sí que los utilizaría para el jalón, la verdad, me han partido cada uno con sus diferencias, me han gustado el que más me ha gustado, el que más me ha gustado para el remo es el más amplio de todos, pero porque no es un amplio tradicional en el que tienes que cogerlo con una pronación, sino que al ser neutro sigue siendo amplio pero sigue teniendo al final esa rotación de codos y hombros que da muy buen estímulo de trabajo al dorsal, entonces el que más me ha gustado tanto para el jalón como para el remo a mí es el amplio. Bueno cracks del fitness, entrenamiento terminado por hoy, salimos por la puerta, la típica burla, ¿no? de como un croissant de milagro, no cabemos con la pedazo de congestión que tenemos en los dorsales, hacía tiempo que no sentía una sensación tan buena y es un poco lo que buscaba, porque ya llega un punto en el que me cuesta mejorar, entonces creo que cada pequeña herramienta puede marcar la diferencia y este tipo de agarres pues va a merecer la pena la inversión si obviamente pues la sacáis partido. Te voy a dejar el link en la descripción del vídeo y que sepas que con el código BLANCHI5 vas a tener un descuento que puede ayudarte a esta inversión que es una de las más importantes de tu vida, que es trabajar en ti mismo crack del fitness, así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, espero que este vídeo tan cortito te haya gustado y nos vemos, cuídate crack del fitness.